Tienes menos de 35 años, eso significa que naciste después de 1987 y por eso no viviste o no te acuerdas de muchas cosas que pasaban en México. Antes de que nacieras, las elecciones las controlaba el gobierno. Tu voto no valía nada, no contaba, no había credencial para votar con fotografía. Todos los gobernadores eran del PRI. Todos los senadores eran del PRI. De 300 diputados electos, solo 11 eran de oposición. Los 289 restantes eran del PRI. Unos años antes, en 1976, solo se registró un candidato a la presidencia de la república y era del PRI. Los medios tenían que tener autorización de la Secretaría de Gobernación para publicar noticias. Muchos opositores eran encarcelados, asesinados. Todo eso lo acabamos nosotros, tus padres, con mucho esfuerzo y valor. Tú ya no viviste los fraudes electorales, pero eso no significa que no puedan volver. Tú ya no viviste la quiebra económica del país, pero no significa que no pueda volver. Tampoco ha sufrido la represión, pero eso no significa que no pueda volver. De hecho, todo aquello quiere volver. López Obrador y Morena quieren destruir la democracia, que significa asesinar tu libertad. ¿Y sabes qué es perder eso? Te lo cuento. En Cuba, la gente recibe al principio de año una tarjeta. Ahí, el gobierno le dice lo que va a vestir, a recibir y a comer durante todo el año. La gente no puede comprar nada. Un rapero acaba de ser condenado a cinco años de cárcel por componer una canción que no le gustó al gobierno. Eso, eso es perder la libertad. Y no, no hay libertad sin democracia. Yo todavía tengo la fuerza para pelear y defenderla. Pero ¿sabes una cosa? Ya no puedo solo. No somos suficientes las personas de mi edad. Cuatro de cada diez mexicanos y mexicanos inscritos en el padrón tienen tu edad. Si tú no te sumas a la defensa de lo que hoy es tuyo, lo vas a perder. Ojalá que lo único que pierdas sea la apatía. Nos faltas tú. Este domingo no te quedes en la cama. Ojalá pagues la tele. Ojalá te importe. Si es así, nos vemos en la marcha el próximo domingo 13 a las 10 y media de la mañana.